¿Qué tal amigos de Buena Onda? Y en el trip queremos darte la mejor asesoría para que te vengas al Centro Histórico de San Salvador y conozcas todos los adornos navideños, los accesorios y busques tu árbol de Navidad perfecto. ¿Querés conocerlo? ¡Acompáñame! Hola, ¿quién vende aquí? Hola, ¿quién vende aquí? ¿De quién es la venta? Miren, pasemos por acá, miren estas chicas bien sonrientes. ¿Qué tal amigas? No hombre, miren, la gente de Buena Onda quiere saber cómo pueden ir a comprar sus lucecitas, su árbol de Navidad y qué valen. Se ve que estas bichas quieren vender, ¿cuál es su nombre? Pedro. ¿Pedro el escamoso? Así mismo. Ok, pirulín, pim, pom, pirulín, va, uno, dos, tres, dale pues, pirulín, pim, pom, mire Pedro el escamoso, ¿a cómo las luces para esta Navidad? Bueno, aquí ahorita tenemos de variedad de precios, de un dólar hasta cinco o seis dólares y hay para todos los gustos y los árboles... Enseñanos, pues muéstralos ahí. Ah, las estrellas, estas son seis dólares, también tenemos esto de un dólar y de dos dólares. Vaya la fruta, la fruta, cuatro por el dólar la manzana, cuatro por el dólar, hay variedad, amor. Y miren, Christopher nos habla que también hay adornitos, miren, para que vos pongas en la puerta de tu casa el Santa Claus, algunos con música, campanitas, Christopher, ¿a cómo las chimbombas? Las chimbombas, le tenemos de todo el precio, le tenemos de a dólar, le tenemos así, estas así de a unos cincuenta, le tenemos más grande estas así a dos, y así ya con decoración le tenemos estas así a dos, y así van variando los precios, no pasan de tres dólares. Mira, estoy viendo aquí lo de Santa Claus, ¿a cómo van a estar esos adornos? Estos así son gorros, estos así le cuestan un dólar. Así que amigo, venía a darte el trip acá al Centro Histórico de San Salvador, porque mira, desde los duendes que adornan todo el ambiente navideño, las personas que te reciben con una gran sonrisa, y todos estos accesorios, la chimbomba, los adornos, también acá estas cositas para que vos puedas adornar bien, hasta esta luz navideña, y miren qué grande, de verdad, vamos a preguntar qué valen para que vos puedas vivir el ambiente navideño. Miren, este árbol es el que más me ha gustado, y el rosado que tenemos a mi lado derecho, por este lado, miren qué chivo. Chicos, de verdad, ustedes no pueden dejar de pasar la oportunidad de llegar a sus papás, pero caballero, ¿cuáles son los precios de los árboles ya para finalizar? Bueno, buenos días, amigos televidentes, sí, tenemos precios variados, ¿verdad? Como año con año estamos acá, ¿verdad? En la calle Rubén Darío, y Quinta Avenida Sur, donde es el ex telégrafo. Y sí, precios variados, precios desde 5 dólares en adelante, ¿verdad? Precios de 10, de 15, 18 dólares. No hay pretexto para que vos no puedas vivir una Navidad increíble. reportó para el trip, Steven Lara, para Buena Onda, hasta la próxima.